Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre el Telmisartan, un medicamento que seguro te interesa si tienes presión arterial alta. El Telmisartan es como un héroe que combate la presión arterial alta, también llamada hipertensión. Además, en algunas personas también puede ayudar a prevenir ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. ¿Y cómo funciona este héroe? Bloquea una sustancia química en tu cuerpo que hace que los vasos sanguíneos se estrechen. Al bloquearla, los vasos se relajan y se abren, lo que facilita que la sangre fluya mejor y baje la presión. Sobre la dosis, lo más importante es seguir al pie de la letra las indicaciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con 40 miligrath una vez al día, pero algunos pacientes pueden necesitar hasta 80 diarios para un buen control. Tómalo siempre a la misma hora, con o sin comida. Ahora, hablemos de los efectos secundarios. Algunos pueden sentir mareos, cansancio o malestar en el estómago. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo más fuerte, como hinchazón en brazos o piernas, problemas para respirar o te desmayas, ve al médico de inmediato. Recuerda, no dejes de tomar telmisartán por tu cuenta, aunque te sientas bien. Controla tu presión arterial con frecuencia y sigue un estilo de vida saludable. En resumen, el telmisartán es una gran herramienta para controlar la hipertensión. Úsalo bien y consulta siempre con tu médico si tienes dudas. Cuídate mucho y hasta la próxima. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.